Muy buenos días con los estudiantes del tercer grado. En esta oportunidad, el solucionario al ECA correspondiente al día de hoy, diecinueve de abril. Muy bien, rápidamente vamos a pasar entonces a resolver el ECA. En este caso es con una resta. Aquí vamos a restar veintiuno menos trece, obteniendo de respuesta ocho. Y entonces aquí la respuesta X es igual a ocho. Seguidamente, aquí también restamos veinticuatro menos diecisiete, obteniendo siete. Y X en este caso valdría siete. Aquí también vamos a restar veinticinco menos trece, obteniendo de respuesta doce. La respuesta aquí sería entonces doce. Así de fácil y sencillo. Muy bien, pasamos al último ejercicio. A ver, vamos a resolver a este ladito de aquí. Aquí también vamos a restar, en este caso, veinticinco. Ya vamos a restar veinticinco menos diecisiete, correcto. Entonces aquí restando sería ocho. Muy bien, entonces X aquí valdría ocho. Muy bien, así el solucionario aleja correspondiente del día de hoy. Espero que te haya ayudado a despejar tus dudas y en lo que hayas fallado. Muchas gracias por la atención prestada.